Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia es hoy, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero además, tiene una desgracia este gobierno, que le tocan hasta las efemérides le dan en contra. Si realmente, si remonta todo esto, son unos capos. Hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, ahora le digo qué tiene que ver. Esta es una celebración, hoy se cumplen 10 años de las celebraciones, son los 10 años, porque en septiembre del 2007, hace hoy 10 años, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, es un punto de referencia, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados miembros para una acción concreta. Bueno, en este décimo aniversario se destacó, están todos los portales de la UNICEF y de las Naciones Unidas, la declaración es un marco universal de normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas. Para que no hablemos en abstracto, ¿de qué hablamos? Bueno, los pueblos indígenas son diversos, hay más de 5.000 grupos en 90 países, hablan unas 7.000 lenguas, suman 370 millones de personas, algo así como el 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas. Pero, ¿qué es lo que pretenden las Naciones Unidas? Bueno, la aplicación de la declaración de las Naciones Unidas se ha logrado algunos éxitos importantes a nivel nacional, regional e internacional. Igual sigue habiendo una brecha muy grande entre el reconocimiento formal de los pueblos indígenas, ese que hacemos en los salones, que decimos, ay, porque si los indígenas nosotros los queremos, llevamos a unos chiquitos a dar clase y a revisarles los dientes en el charco impenetrable. Eso es una cosa. La otra reconoce que tienen determinados derechos, siguen haciendo frente a la exclusión, la marginación e importantes dificultades para disfrutar de sus derechos básicos. En realidad lo que se persigue es que se incorporen los derechos de los pueblos originarios a las constituciones de los países, porque no están, en nuestra constitución no está, dice genérico todos los habitantes que quieran, todos los que quieran habitar el suelo argentino. No, pero desde que se lo sacó a San Martín, a Belgrano, a... No me acuerdo el nombre del orador de la justicia, que se crió en Charcas, no se habló más de esto. ¿Quiénes allá incorporaron derechos de los pueblos originarios, como le decimos nosotros, los indígenas a su constitución, Costa Roca, Ecuador, México, Nicaragua y el Estado Plurinacional de Bolivia? Dice, sí, sí, todos los países atrasados. Momento, Kenia reconoce ya ciertos grupos que se identifican como pueblos indígenas, Chile expresó públicamente su intención de modificar su constitución y, sorpresa, Australia y Nueva Zelanda ya están discutiendo en sus parlamentos discutir e incorporar los derechos de su población indígena, que no son chiquitas. O recordemos de dónde vienen los goblas, que hacen... Uy, 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 ¿vienen de los pueblos indígenas que están ahí, que están conservados y que tienen tierras, derechos y explotaciones propias, hasta turísticas? Gran parte del turismo de Nueva Zelanda lo manejan las tribus indígenas originarias y no ganan poco dinero con eso, le aviso. Bueno, de eso estamos hablando. En el décimo aniversario de la Declaración de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas a la Argentina me parece que el tema lo agarró a contramano, ¿no? Un poquito a contramano y justamente con uno de los sectores aborígenes que siempre fue el que más problemas le ha traído a lo que se llama la civilización argentina que son los indígenas del sur, porque mal que mal los del norte, los guaraníes, rápidamente se acomodaron, los acomodaron y otros se resignaron, como los huichis o los tobas. Está, bueno, pero en el sur siempre hubo, qué sé yo, lo poco que uno sabe, uno sabe que Calfucurá nunca fue vencido en batalla. Y que una vez le afanó a los blancos a Villegas y se llevó a la tropilla de blancos y venían los indios, venían todos en caballo blanco, porque en realidad eran de Villegas. Qué cosa el destino, ¿eh? A la pausa.